Música Vinimos a la legislatura de Neuquín para vivir la presentación del próximo campeonato 2023 del TC Neuquino. Acompáñanos a conocer todo lo que van a ver estos fines de semana en centenario en la categoría motor neuquina. Acompáñanos. Música Mira, contento que estemos arrancando con todas las categorías de pista, que son varias, y sumado a eso, el crecimiento paulatino, lento pero paulatino, que viene teniendo casi todas las categorías de pista, y también a lo que recién decíamos en la conferencia de prensa, las categorías de autos de regularidad, que los estamos homologando, no los teníamos dentro de la provincia y los estamos homologando para que puedan competir autos de regularidad parcializados dentro del autódromo junto con los autos de pista. Así que nos parece que es una apuesta importante, muy interesante, y de recreación para mucha gente que se puede dar al lujo de andar en esos autos antiguos o clásicos, que puedan competir junto con las categorías nuestras. Y una adición que en cierto punto apunta a, bueno, a traer un público nuevo, capaz un poco más grande, pero que le gusta ver esos autos clásicos, que bueno, le recuerda ciertos momentos de su infancia tal vez, y bueno, cierto punto turístico, por así decirlo, la visión. Sí, ese fue un incentivo de la comisión de la APCC, o sea, del TC Neuquino, y nos parece excelente. Todo lo que sume no va a ser fácil, todo lo nuevo cuesta, pero todo lo que sume, bienvenido sea, y creo que los va a ayudar mucho también en cuanto a la organización. Bueno, gracias por venir, gracias por participar y poder difundir esto que es tan importante, que es el TC Neuquino de pista. Y bueno, tuvimos hoy el lanzamiento con Daniel, el presidente de la federación, con Armando, con Martín, con los pilotos y las pilotos que han venido a participar, y con ustedes, que son los medios de difusión, que son tan importantes para poner en valor todo el trabajo y todo lo que se genera, en este caso el TC, que va a ser en Centenario, pero lo que se genera en lo local y en lo regional. Y bueno, darle este impulso a lo que es el deporte bien regional, como lo puede ser el automovilismo, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que se viene trabajando ya con la legislatura, este apoyo que ha dado el vicegobernador Marcos Cosman, tanto a la federación como a los demás, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el deporte, la cultura, la recreación, la educación, en este tiempo, estos tres años y medio de gestión que se lleva adelante, realmente, bueno, esta continuidad que le debemos dar en este cuarto año, digamos, bueno, por eso hoy en la apertura se ha elegido la legislatura, que es la casa de todos y todas, y bueno, es un grato momento que hemos vivido hoy con el lanzamiento y con las preguntas que le hicieron para tener todo tipo de información para aquellos que se trasladan en la provincia y vienen hasta Centenario el día sábado y van a vivir este gran espectáculo. Exactamente, como darle esta difusión para las actividades de los fines de semana, que bueno, implican lo que es el automovilismo bien regional, y también, bueno, para impulsar a aquellos que se quieren interiorizar en el tema, como por ejemplo, se remarcaba el hecho de la juventud en lo que es las picadas, por ejemplo, en una actividad bien federada, por así decirlo. Sí, es lo que decía recién el presidente de la federación, ¿no? De que nuestros niños, niñas, los adolescentes estén en una jornada deportiva o cultural o recreativa y no en la droga y en el alcohol. Eso es fundamental y es el eje que ha tenido y que ha llevado, el camino que ha llevado el vicegobernador Marcos Cosman en este sentido para apoyar lo deportivo, lo cultural y demás, justamente en este sentido. Y bueno, hoy lo han remarcado ellos y eso para nosotros es muy importante.